Buenas tardes, gracias por venir a asistir a la conferencia. Sentimos un poco el retraso, pero las cosas del directo y la tecnología a veces hay que pelearse con ellas para arrancar. Bueno, mi nombre es Carlos Fernández España, yo soy inventor de un canal llamado Luminare, que a diferencia de las charlas o conferencias, a mí lo que me gustaría es, más que dar muchos datos, hablaros del proceso que hemos seguido para obtener un canal Luminare, un canal muy novedoso, y el trabajo con las peticiones de las empresas líderes, hemos viajado por todo el mundo, y cómo ellos están empezando a mimar y a atender con especial cariño al punto de venta, porque sabéis que hoy día el marketing y la venta se están trasladando a dos lugares esenciales, uno es internet y otro es el punto de venta. Ya no vale poner un anuncio en televisión que lo vea todo el mundo porque ya eso ha ido cambiando. Hace unos años hay empresas que se han ido dando cuenta de eso y hacia ahí ha ido parte de su esfuerzo. Bueno, en primer lugar decir que nosotros somos una compañía, que tenemos una patente mundial y estamos creando canales por países. Recientemente acabamos, estamos desembarcando ahora en Perú, básicamente nuestra implantación ya es España, Europa, Francia y Estados Unidos. Hemos comenzado con algunos países como Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana, recientemente hace tres meses en México y es un modelo de negocio y un producto que es fácil de extenderlo porque es, como veréis, bastante sencillo. van a hacer unas comprobaciones para que puedan ir cambiando mensajes. Todo esto se maneja por wifi aunque os lo voy a explicar. Lo que sí me gustaría es que si sobre la marcha, al final lógicamente podéis hacer cualquier tipo de pregunta, pero si sobre la marcha os apetece hacer alguna pregunta también que me interrumpáis porque así se hace más dinámico y se aclaran algunas cuestiones. Bien, os decía que Adlai es una compañía norteamericana, aunque toda la fabricación es europea, en concreto en Galicia, yo soy gallego y de ahí sale toda gran parte de la investigación y de la producción. Este proyecto se consolidó entre dos empresas líderes, una era líder en impacto visual, en sistemas de impacto visual utilizando tecnología, especialmente para el punto de venta, y otra era una empresa de comercio electrónico, de transacciones electrónicas, también muy exitosa en Estados Unidos, y la unión de las dos nos ha ido dando este producto final o este canal final. Inicialmente se empezó, ahora veis que está cambiando. Miguel, si puedes poner cosas que yo vaya repitiendo para que se vea que es todo online, anuncios. Bien, decía que lo hemos convertido, se pasó de un display que llamaba mucho la atención a un canal de comunicación, lo cual veréis ahora que lleva bastante, hay bastante diferenciación. Si al final con todo esto conseguimos, consigo transmitir una idea, pues yo para mí el objetivo he cumplido. Primero quería apuntar sobre el tema del punto de venta, que yo la definición que he encontrado más idónea, o que me parece más real, tal como están las cosas hoy día, es que el punto de venta es el lugar donde se intercambia emociones por dinero. Incluso aquellas compañías que no hacen mucho marketing, el único marketing es el precio, es el más barato, y entonces bueno, pues ahí no hay marketing, se pone, se comunica, la oferta es el más barato, pero la experiencia dice que hay que apostar, hay que diferenciarse, hay que ser único para poder vender con margen, y para que además no me comparen con otros, porque cuando uno es único, si es parecido o diferente, pueden comparar, pero en realidad cuando uno es único, tiene un poco la sartén con el mango frente a lo que es el mercado. Digo lo de emociones por dinero, se cambia, porque yo ya he visto los supermercados del futuro, no van a tardar mucho, en Europa ya se está empezando a hacer experiencias piloto, digo Europa que es lo que mejor conocimiento tengo, y son supermercados donde no hay producto, uno no ve el producto, hoy día casi casi son almacenes, con su publicidad, y uno se lo lleva con el carrito, pero los supermercados en breve, uno tendrá experiencias, pasará por lineales donde no hay producto, donde le van a salir las ofertas por el seguimiento que hay hoy del Big Data, del último ha comprado, las experiencias que ha tenido y las compras que ha tenido, y de ahí va a ir tocando, y cuando salga ya va a tener un carrito al lado del coche con toda la mercancía puesta, o incluso a casa si quiere llevarla, con lo cual pasará por un lineal y verá té de la India, y pues tendrá esencias, sensaciones, va a ser todo esa unión entre el mundo digital, y el mundo virtual y el mundo físico actual. Bien, os decía que hay una unión de dos compañías, bueno, simplemente para que tengáis un poco de conocimiento, mi formación es de ingeniería, tuve la suerte de ser seleccionado cuando estaba en la carrera para, entre otras cosas, una empresa de investigación científica de alta tecnología, de espectroscopía, en aeronáutica, etc., etc., Perkin & Mer Corporation, que al final, bueno, uno de los hitos ha sido el participar en la fabricación del Hubble, del telescopio espacial. José Ángeles, mi socio, es también fundador conmigo, él viene de la otra compañía de comercio electrónico, y, bueno, está manejando en Estados Unidos transacciones, más de 500 millones de transacciones con clientes, con aseguradoras, etc. Y tenemos la inestimable ayuda de Jim, todo esto así suena, imaginemos hace años, él estuvo en IBM 24 años cuando, bueno, no existían los móviles, no existían, entonces, una de las cosas que tienen los americanos es que, como están de primeros, siempre tienen que estar inventando, y inventar no es fácil, está como al borde de un precipicio, y no tienes a quien copiar, entonces, tienen eso en esa mentalidad, y, bueno, hoy día es asesor de un montón de empresas, de medios digitales, y a ellos les gusta, a él les gusta especialmente las startups, las compañías que están despegando y que tienen grandes posibilidades. Bien, decir que Luminaire, todo lo que es el proceso, está bajo normas de ISO 9000, ISO 14000, medios ambientales, de calidad, para que el producto llegue, tenemos también la certificación UL, que es una certificación muy exigente para Estados Unidos y Canadá, y, bueno, eso nos tranquiliza que todo el proceso es el adecuado. Bien, arriba dice la frase, realmente lo que más se ha obtenido es, se consigue la captación de la atención del usuario, este es el mayor, lo que hace lo más eficaz posible. Al hilo del tema de emociones, ya decía Kevin Roberts, que el 80% de las decisiones del consumidor se toman in situ, y especialmente en los últimos segundos es cuando, ahí es donde hay que influenciar. Se pueden poner publicidad en vallas, etc., pero cuando uno se aproxima es cuando realmente está la batalla y ahí es donde el que es eficaz, pues gana. Bueno, espacio limitado, cosas que ya sabéis, tiempo limitado, número de cada vez más dispositivos y más soportes, y todo lo que es publicidad convencional, pues pierde eficacia. Bueno, al final, las grandes empresas lo que quieren y las grandes directores de marketing lo que quieren es un mensaje lo más corto posible, no hay tiempo para que nadie vea ni un vídeo en un monitor en un punto de venta, la gente va con prisa, aparcó, si es una gasolina en una tienda de conveniencia, pues la deja, tiene el coche esperando y no... Entonces hay que ir muy corto, muy directo, y sobre todo impactar, al final es sorprender. La única forma de retener a alguien es parándolo y sorprendiendo. Bien, en nuestro caso, todo esto que es de iluminar lo extiendo a cualquier producto, ¿no? De venta también, ¿no? Bueno, es un producto único, conocéis las características, ahora después os cuento un poco las posibilidades, las configuraciones que hay. Y, bueno, en principio lo que hacemos es llamar la atención, construir un alto recuerdo del mensaje y adaptar el contenido a tiempo real. Lo importante no es solo mandar algo online a tiempo real, sino que la decisión con los datos que tenemos sea la adecuada con el mensaje que queremos enviar. Bueno, tenemos experiencias de personas con stock responsables de almacén, donde, pues, si se me están a punto de caducar los yogures, pues lo saco en ese momento, una oferta, sin necesidad, imaginaros la logística de lo que sería hacer. Bueno, el ahorro en dinero de tirar todo eso y la gestión de todo eso, pues, es grande, ¿no? Otro beneficio que tiene importante es que Luminari interactúa con el cliente. Entonces, a través de los usuarios puede estar generando interacción con él. Bien, una compañía, análisis en investigación de mercado, ha hecho 700 encuestas en distintos puntos de venta. y hemos conseguido, Luminari, ha conseguido un 40% de grado de recuerdo. Cuando esto lo planteamos a la Asociación Nacional de Advertisers en Estados Unidos, nos dijeron que eso no era creíble, que bajásemos un poco, aunque los datos estaban ahí, los estudios están ahí, pero que los bajásemos porque un 40% de cada 100 personas que entran en un local que recuerden la marca es, bueno, hasta ahora mismo no había nada en el mercado. Realmente, la atención que capta, la tecnología, la gente mirándolo, pues, al final, pues, uno está viendo, pues, si ahora está saliendo miles, o está saliendo, pues, al final, uno recuerda eso. Indirectamente, también hemos conseguido que, a la pregunta de, hasta qué punto cree que la publicidad de esta publicidad es más moderna, diferente, atractiva, prestigiosa, etc., bueno, pues, le ha dado también un valor al punto de venta, que también es importante que la marca se visualice como algo de prestigio y de calidad. Bueno, estas son las características, esto es llegar y ponerlo o colgarlo como si fuese una lámpara, maneja por Wi-Fi, no tiene ninguna más, se puede utilizar la propia Wi-Fi del cliente, y se maneja todo con una aplicación. Bueno, está pensado para todo el mercado, no solo para unos, entonces, bueno, pues, nosotros hemos dividido el mercado en lo que es los retailers, lo que llamamos canal público, aeropuertos, sitios de, manejados siempre por grandes promociones, grandes campañas publicitarias de agencias de medios, y después fabricantes que son, bueno, pues, las marcas directamente, donde pueden, tenemos experiencia, pues, de Bacardí, de comprar 800 equipos y ponerlos en los pubs, o en los sitios premios donde ellos consideran, sin necesidad de pasar. Uno de los problemas que tienen las marcas, curiosamente, es la dificultad para conocer al usuario, para saber lo que quiere, cómo se mueve dentro de la tienda, y entonces, bueno, con todo este canal sí que puede interactuar. Imaginaros, por ejemplo, en cooperativas de farmacias, donde, bueno, el farmacéutico no le da los datos a la cooperativa, ni a las marcas, ni a los laboratorios, y, bueno, pues, el laboratorio no puede acceder directamente. Con este sistema, con este canal, se actúa directamente al usuario. Tanto dentro del punto de venta como a posteriori, porque si el usuario lo permite y quiere concursar y quiere hacer, ahora veremos, algunos regalos, etc., o ganar en ese momento, pues, lo va a permitir y después ya queda, digamos, fidelizado, más fidelizado con la marca. Bien, por diferenciarlo, tanto minoristas, anunciantes, como fabricantes, pues, al final, para uno tiene el lugar, otro alquila el espacio y otro, lógicamente, negocia su presencia, su córner o su... Con lo cual, muchas veces, lo que hacemos en los negocios es que intervienen varios y cada uno va teniendo, por ejemplo, la farmacia puede tener su espacio para spot, para sus productos para farmacias, sus horarios, etc., y la marca laboratorio tiene sus promociones y después el intermediario, la agencia, lógicamente, pues, va metiendo otras marcas y eso es un ingreso para toda la cadena. Digamos que hay dos vías o dos beneficios principales, uno es que impulsa la venta, porque si lo veo, lo recuerdo, lo compro, lo veo en el último momento y, por otro lado, también, el ingreso publicitario de rentar ese espacio para otras marcas. Bueno, el software ahora, no hay tiempo para hacer una explicación del software, pero, en principio, está basado, lógicamente, todo sobre Microsoft Microsoft en los servidores, sabes que son los servidores que utiliza el FBI, etc., en cuanto a todo el tema de conexión segura, imaginaros una red como Repsol, que alguien lo hackee y le empieza a poner cosas de competencia o otra. Y después tiene un software de gestión donde da todos los report de lo que ha salido, en qué momento, se puede, todo eso se puede evaluar con los puntos de venta, con la venta, pues, he hecho una promoción de cinco a seis y se ha vendido tanto, se puede ver un poco también la eficacia y lo que es un software de edición que es muy sencillito, casi, casi como un pain brush donde cada uno pone su contenido y lo envía, lo puede hacer el cliente directamente o la agencia o... Bien, bueno, esto es un ejemplo de cómo puede interactuar el teléfono móvil con el Luminari, ¿no? Prácticamente es una interacción total, lo que quiera el usuario restringir, nada más. Realmente nosotros tenemos como cuatro canales en uno, una vez que se instala el Luminari, tenemos cuatro canales, uno es un canal publicitario de mensajes, otro es un canal de gift code donde hay promociones, el usuario puede recibir códigos que tengan descuentos, otro sería un canal de audio para, realmente es un canal radio, puede estar emitiendo visualmente una cosa y estar diciendo otras, y bueno, ahora estamos desarrollando un canal de entretenimiento donde la gente pueda estar jugando con el Luminari, si yo estoy en una cervecería, estoy esperando, bueno, pues puedo ganar, si hago un sudoku, si hago un, estamos haciendo una serie de juegos, o si relleno una palabra, pues te ganas la segunda cerveza gratuita, bueno, y todo eso fideliza, ¿no? Estamos con una experiencia con Budweiser en Estados Unidos donde ellos lo que quieren es cada vez que haya un touchdown, que haya un gol, etcétera, etcétera, bueno, pues en ese momento celebra con Budweiser y toma un atal, y eso, bueno, fideliza muchísimo y genera mucha empatía con la marca, ¿no? Bueno, digo, aquí sale un sinfín de ideas, cada uno lo va aplicando, lógicamente, donde necesita. Bien, el sistema es bastante sencillo, hay un, el usuario, ¿no? y a través de internet manda al punto de venta toda la información. El player que veas está, es un kit de conexión en el cliente, puede ser el propio router del cliente, pues lo que hace es que comunica por WIF, no hay cableado, no hay, si mañana lo pongo en un área de una sección de un supermercado y lo quiero cambiar, pues lo cambio, yo no tengo que hacer ninguna estrategia, ningún gasto en logística. Bien, bueno, avanzaros que ahora nos hemos presentado aprovechando Expo Marketing, pero la próxima semana vendrán los nuevos equipos, que es exactamente lo mismo, pero hay una diferencia importante y es que es tecnología micro PC, eso significa que uno va a estar hablando con ordenador, lo que posibilita más interacción todavía en Big Data con usuario. Bien, en cuanto a instalación y mantenimiento no hay ninguna restricción, apenas tiene y lo más importante es que nosotros se ofrece con seguro de protección de la inversión, con lo cual todos los Upday, Upgrades, etcétera, salen, salen, están incluidos. Bueno, aquí os enseño algunas imágenes, distintas configuraciones, al final, ahora lo estáis viendo en una vitrina, pero yo ya he visto botellas de Coca-Cola donde la chapa pues es un luminar, grandes de exposición, tótenes donde se, creo que en algunas fotos se van a ver, esto ya es creatividad de donde va el sitio colocado. Esta de aquí es en el Teatro Real, por ejemplo, en el Teatro Real de Madrid, allí son farmacias también en la zona caliente, es la parte de despacho en la farmacia, aquellas son eventos donde hacían cola un poco, distintas opciones. Bueno, aquí tenemos una experiencia muy importante con Altadis, esta foto de la izquierda es un estanco y realmente el efecto un poco de blinking, ese efecto de blinking está hecho a propósito porque cuando uno entra en un espacio muy saturado de publicidad donde no hay, fijaos que estamos utilizando, es una foto real de un estanco típico pequeño en España, hay 8.000 y pico y solo se permite vender tabaco y el techo nadie lo utilizaba, entonces, bueno, pues se saca de rendimiento un metro cuadrado de algo que no se utilizaba y realmente ha sido el más visible. Nos ha, hay un gurú de marketing que trabaja para compañías como la Caixa en España y compañías norteamericanas donde, bueno, él dice que en el punto de venta todo el mundo, la publicidad tiene que estar hasta ahora, estaba de los ojos hacia abajo porque todo el mundo entra, si no es mirando para abajo, pero nadie entra mirando para arriba, entonces, bueno, ahí hemos roto un poco un hito de poder utilizar espacios que nadie utiliza y convertirlo en el espacio más visto, esos 360 grados también permite que desde todos los puntos se vea, bueno, cines, en fin, hay mucha, también es complementario, lógicamente, estos soportes no son, fijaos en la foto de la derecha de arriba, bueno, es complementario con otros sistemas y lo mismo, nadie está utilizando el techo y en las tiendas pues se están poniendo, ahí veis distintas configuraciones, concesionarios de coches de Infiniti, de arriba es supermercado de Playseer en París, de Eusanne, el segundo supermercado más grande de París, la línea central tiene medio kilómetro de largo y bueno, pues en la zona toda de promociones pues lo han ido llenando con gran éxito. Bueno, tengo que decir que estamos en Lima hace poco antes de empezar con todo el desembarco, Miguel Mendoza que es representante y su compañía de Luminar y para manejar Luminar en Perú ha tenido una experiencia en Wong y en el lineal de Coca-Cola estuvo como 15 días, ¿no Miguel? fue 45 días estuvo y bueno, han vendido un 19% más de Coca-Cola, según el gerente, información del gerente. Bien, veis que se adapta un poco a todos los lugares, en Paz, en Nocturno es muy fuerte, muy impactante. A mí me gustaría recalcar, yo sé que muchas veces el iniciar caminos nuevos es costoso, pero también si, es decir, hay que invertir en tecnología, yo creo que la tecnología, eso de que una persona pueda manejar un país, nosotros a través del portal, si ponemos en todos los McDonald's de Estados Unidos o del mundo, lo puede manejar una sola persona, puede tener todo programado y hacer cambios incluso a tiempo real, si se necesita y por, eso lo da la tecnología, no hay otra fórmula para, entonces, sí que, insisto, yo apoyo que la gente invierta y lógicamente es el camino porque si uno no avanza, aunque se quede quieto se queda atrás, se queda atrás, esto ya lo decía, ya decían los griegos, muy importante lógicamente la comunicación, el contenido, tampoco vale si me ven mucho pero si la botella de Inca Cola la pongo a 15 soles pues no vendo uno, y lógicamente la sorpresa del impacto, eso es parte de, y bueno, yo he tenido experiencia, os puedo contar una anécdota de cómo mima los puntos de venta ya desde hace muchos años de toda la vida, por ejemplo un grupo como Inditex, Zara, yo he estado en una reunión de, he trabajado mucho con ellos y he estado en una reunión donde se estaba planteando después de 8 años intentando entrar en Italia haciendo una tienda para Milán por problemas, bueno, no podían entrar y al final cuando se decidió y se pudo hacer en una reunión con Amancio Ortega rodeado de decoradores, arquitectos, etcétera y cómo dejó y cómo dejó a todo el mundo con la boca y salió de esa reunión para atender una llamada de una gerente de tienda de un pueblecito que se llama Padrón en Galicia, cómo mima lo que es el punto de venta y lo podéis comprobar porque nunca habréis visto publicidad de Zara, su publicidad son las tiendas, sus caparates, su tienda, ahí donde hace todo el gasto y bueno, pues se ha convertido en lo que ya conocéis lo que es, creo que ahora está la segunda fortuna, tercera o segunda fortuna del mundo. Hay otras que es copiar también y bueno, pero también para copiar hay que innovar porque hay que copiar mejor que el original y también competir. No tengo mucha más reflexión, simplemente decir que hemos encontrado un hueco entre la publicidad estática y la dinámica, la estática, bueno, es económica pero tiene todo el tema de logística, la falta, no hay posibilidad online, mandar los carteles, que los coloquen bien, etcétera, y la multimedia o la dinámica, la multimedia pues era un poco, nació porque lo que había eran pantallas y era matar moscas a cañonazos, hay una pantalla y veis que además en el punto de venta se utiliza casi como cartelería, no hay vídeo, nadie lo ve, los monitores además están pensados para que uno esté sentado con toda la animación que hay de vídeo, uno esté sentado en su casa viéndolo pero no retiene la atención, retiene algo pero no tanto. Y en el medio descubrimos ese hueco que, bueno, tiene toda la mediatez, todas las posibilidades de un multimedia, no todas las posibilidades de un multimedia, pero en el punto de venta no se exigen todas las posibilidades de un multimedia y sin embargo pues tiene los precios imbatibles, no hay ningún coste por impacto como esto. Os sorprendería si esto con un euro o con un dólar diario tenéis un equipo instalado y le podéis mandar mil o cien mil mensajes, no hay nada en el mercado o así. Y, bueno, por último no se me ocurre mucho más que contaros si queréis hacer cualquier pregunta, cuestión, yo encantado de intentar responderla. Es un vídeo que después de haber recorrido este viene de cuando instalamos en mil tiendas de Repsol de gasolineras hice un tour con la gente de nuevos negocios de Repsol y después este debía ser como las 70 no vimos las mil pero bueno hicimos una experiencia con ellos por toda España y me gustó mucho porque es un vídeo muy esto es se le preguntó yo estaba acompañado con la gente de nuevos negocios de desarrollos y se le preguntó al gerente esto es en Logroño en una ciudad ¿qué opinas del Spinline? ¿qué opinas del Spinline? el predecesor de Lumen todo el mundo todo el mundo mirando se apunta en la página web para ver para sus negocios y tal pero tan espectacular eso yo creo que sí yo creo que sí porque todo el mundo que entra o soy yo feo porque todo el mundo mira al cacharro que alguna vez hasta han tenido que pagar porque quieren verlas como es lo que es o sea que en principio aparte de verlo leen lo que hay claro porque si lo miran lo leen lo digo de cara a audiencia anunciante lo estoy grabando para o sea un impacto o sea que bueno pues muy bien si es lo que nos está contando todo el mundo si es buena cosa está bien por lo menos llama la atención porque si te das cuenta tú ahora miras aquí y hay 200 carteles saturación y la gente se nubla pero esto como llama la atención que están allí pues ¿sabes? no sabes como me alegra que digas así el Spinline exactamente es en lo que estamos trabajando eliminar los carteles y poner elementos novedosos que llamen la atención es que tú entras y tú cuentas todas las pegatinas que tienen en los carteles luego las colgando y tú la has hecho entonces la gente no sabes como manera ahorita decir eso vamos a la dirección vamos a la buena dirección eso no ¿estás en sinfonía con la compañía? sí oye este es el derecho ok gracias por la grabación que dará para los anales desde aquí no hay fácil bueno eso es un poco lo de la experiencia es cuando estamos empezando desarrollando el producto y cometerlo en canal las experiencias que están haciendo ahora también de pilotos bueno gracias que nos están echando ya gracias por esta atención y por haber aguantado hasta el final porque muchos se fueron antes y muchas gracias por haber atendido gracias gracias Gracias.